¿Qué tal amigos de San Juan TV? Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en este subprograma. Ya junio, señores, ya principalmente el primer semestre de este año 2020 que sin duda alguna nos ha estado afectando bastante por esta famosa pandemia del COVID-19. Si bien, señores, recordaremos que hace un par de meses yo les había mencionado que Facebook es mucho más que una simple red social para compartir memes. Recordemos que mucha gente que tenemos negocio, que dependemos principalmente de las ventas, podemos utilizar lo que es la tecnología a nuestro favor. Facebook podemos utilizarlo para vender productos tanto a nivel local como a nivel nacional creando fanpage en las cuales podemos ofrecer nuestros productos y o servicios para poder captar más clientes. Otra alternativa también es Mercado Libre. Recordemos que Mercado Libre es una herramienta de ventas a nivel nacional, la cual obviamente se basa en hacerte publicidad en base a que hagas ganar a Mercado Libre una comisión. Nada es gratis, señores, pero podemos aprovechar para esta oportunidad sacarle el mejor fruto, el mejor provecho y no solamente estancarnos en la base tradicional. También quisiera compartirles, señores, que por mucho que hemos visto en la tecnología malas noticias, que hemos visto ciertos retrasos en cuestión de lo que es la economía, tenemos que realmente agradecer, valorar y aprender. Agradecer. Agradecer principalmente todas aquellas personas que aparte del comercio trabajamos, que tenemos un sueldo fijo, porque gracias a ese sueldo, independientemente de qué tan limitado o no sea, podemos seguir llevando un sustento a nuestras familias. Nos puede ayudar a pagar ciertas deudas o a mantener un estatus de vida que hemos estado acostumbrando y que desgraciadamente muchísima gente hoy en día no lo puede hacer. También a valorar, señores, valorar a la gente que tienes al lado, valorar, vuelvo a lo mismo, tu trabajo que te permite dar gustos y sobre todo tu salud y aprender. Cierro con esta palabra porque es un hábito que muchísima gente nos cuesta. No sé si en otras ocasiones nuestros padres o familias nos han dicho ahorra por cualquier cosa. La cosa llegó desde finales de febrero y nos va a afectar a largo plazo, señores. Aprendamos a que todo el dinero que ganemos de cualquier forma a priorizarlo. No nos dejemos llevar porque una pantalla de 55 pulgadas está en 18 meses sin intereses, cosa que a lo mejor no necesitas, sino simplemente utilizar el dinero en lo que realmente es esencial. ¿Es esencial comer o es esencial comprarte tu 12, tu six pack en esa tienda de conveniencia para poder ahogar tus penas en alcohol? Pues bien, señores, esto es todo por este día. Esperemos que muy pronto cada quien mejore su situación económica y recordemos, señores, les hago una invitación para toda toda esa gente que dependemos del turismo. Esto va a reactivarse poco a poco, pero empecemos a ser empáticos y a ser amables con el turismo, porque de ellos vivimos, señores, y de ellos principalmente se va a reactivar esta economía que, desgraciadamente, ya a mitad de año, pero nos estamos viendo muy afectados. Así que a echarle ganas y aprender algo nuevo cada día y no estancarnos para no seguir ahogándonos ahora sí que en esta desgracia que nos ha pegado muy fuerte. Mi nombre es Ramiro Macías, nos vemos hasta la próxima.